Las distintas municipalidades del país ya están realizando las coordinaciones para desarrollar actividades para honrar al poeta nicaragüense Rubén Darío, en ocasión de conmemorarse el próximo 6 de febrero el centenario de su tránsito a la inmortalidad, respaldando de esta manera el decreto que emitiera este lunes 4 de enero el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Recitales de poesía, veladas culturales, exposiciones de libros y hasta un simposio internacional son algunas de las actividades que se estarán desarrollando en distintas localidades del país durante los próximos meses, actividades que involucran a la juventud, a los estudiantes de cada una de las modalidades escolares y adultos apasionados por la poesía y dispuestos a rendir tributo al padre del modernismo.